Estás perdido, estás solo, estás en la montaña, de repente ves a alguien, ¿cómo hacemos la señal luminosa internacional de socorro? Atentos. Muy atentos, hoy os voy a enseñar la señal luminosa internacional de socorro. Muy atentos. Punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Si nos ven, nos deberán contestar. Raya, raya, raya. Esto ya sabes que es en código morse, ya sabes que los puntos son más rápidos que las rayas, pero ¿qué pasaría si de repente tu frontal necesita tres pilas y solo te quedan dos? Atento a este truco. ¿Estás un poco desesperado? ¿No funciona tu frontal y lo necesitas? Pues deja de darle golpes y cambia las pilas, pero solo me quedan dos y el frontal necesita tres. Bueno, pues muy atento que te voy a enseñar un truco para conseguir luz con este trozo de papel de plata. Haz un rulo con el papel de plata y dale forma hasta que quede del tamaño de una pila. Pues fijaros, tenemos las dos pilas dentro, pero nos queda un hueco. Ahí meteremos el trozo de papel de plata que hemos creado. Tiene que hacer buen contacto con los dos polos. Cerramos. Y a ver si se hace la luz. Pues mirad, al principio parpadeará un poco y ya quedará fija. Ya tenemos luz en nuestro frontal. Recuerda que también te puede funcionar cuando se te gasten las pilas. Ve quitando una y probando el papel de plata en cada hueco. La señal acústica internacional de socorro sería exactamente igual, pero con pitido. Tres pitidos cortos, los tres puntos. Tres pitidos más largos, las tres rayas. Llevas teléfono, ni brújula, ni nada para orientarte. Pues te voy a dar un pequeño truco para poder resolver esta situación. ¿Estás perdido y no sabes qué hacer? Pues busca un lugar elevado lo primero. Te voy a enseñar a cómo salir de este mal trago sin llevar teléfono móvil ni GPS. Bien, pues una vez que estemos arriba, vamos a prestar especial atención a los cambios de patrón que hay en el paisaje. Desde aquí podremos encontrar algún sendero o camino. Si no, fíjate bien en el cambio de la vegetación. Fijaros en aquella zona verde. Son zonas en las que más seguro haya un río. Siguiendo el curso del río hacia abajo, lo más seguro es que encontremos una población. Parte plata de tu manta térmica te ayudará a hacer señales con el reflejo del sol a modo de espejo. Pero cuidado, no reflejes nunca directamente al helicóptero. Que por cierto, ¿sabrías cómo comunicarte con él? Te lo dejo. ¿Sabes cómo comunicarte con el helicóptero en caso de emergencia? Busca un lugar visible y seguro y levanta los brazos en forma de Y. Yes, necesito ayuda. Si por el contrario no somos la víctima, brazos en forma de N. No necesito ayuda. Una vez nos hayan visto, nos quedaremos quietos, agachados, protegiendo nuestra cara y a la víctima. Facilitando en todo momento el rescate. Si tienes la suerte de llevar móvil y tener cobertura, quiero que veas esta aplicación. Atentos a esta aplicación que te puede salvar la vida. My 112. Has tenido un accidente, estás solo y no te puedes mover. Bien, pues saca tu móvil y entra en la aplicación. My 112. Recuerda que sirve para cualquier compañía, pero debes tener cobertura. Como veis, nada más abrirlo, te ubica. Estamos aquí, somos el puntito azul. Pues nada más, dale al botón rojo donde pone marcar 112. Te llevará directamente a esta pantalla que solo tienes que confirmar llamar al 112. Directamente nuestra llamada va a entrar al centro de coordinación con nuestra ubicación exacta. Y además con un solo clic podrás enviar una foto del incidente o de un punto de referencia. Diles exactamente cómo estás y qué es lo que te ha pasado. Y aunque no puedas hablar, irá a la ayuda. Ellos ya saben dónde estás. Diles. Diles.